Muy buenos días amigos de Al Momento Querétaro, me encuentro en el fraccionamiento Las Rosas aquí en la calle Orquídeas en el centro de San Juan del Río, este vehículo con placas del estado de Puebla fue recuperado por los elementos policíacos tanto de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río así como la policía estatal de aquí de Querétaro, pues ahora sí que la buena coordinación entre las dos corporaciones pues lograron la recuperación de este vehículo, este Nissan X-Trail y pues aquí se encuentran también aún los elementos de la policía estatal, hace mucho, unos minutos atrás pues se encontraban pues varias unidades y el peinado de estas zonas pues se pudo recuperar este vehículo ahí está para todos ustedes esta información, afortunadamente pues se pudo recuperar esta camioneta pues por los delincuentes que se andan ahí aprovechando de que uno se descuida y ya sabe de un momento a otro ya no encuentra el vehículo, afortunadamente este fue recuperado como le comento es con placas de Puebla VG 2109, ya está siendo remolcada pues para ser llevada a Fiscalía General del Estado de Querétaro y pues ser entregada más adelante a sus propietarios. Hasta aquí el reporte que traigo para...